Hoy hablamos de fiscalidad. Permítanme que les dé algunos datos. En España, 4,5 millones de personas, casi el 10% de la población, malviven en hogares que ingresan menos de 535 euros al mes. El llamado umbral de la pobreza se vela. Mientras tanto, las 200 personas más ricas de nuestro país acumulan una riqueza total de casi 270.000 millones de euros, el equivalente a la totalidad de los ingresos de esos 4,5 millones de españoles durante toda una década. Mientras uno de cada diez compatriotas no puede poner comida en el plato, solamente el señor Amancio Ortega tiene tanto dinero como seis años del presupuesto total de la ley de dependencia. Seis años. Yo no sé a ustedes, señorías, pero a mí esto me parece obsceno. Y esta obscenidad no es un fenómeno meteorológico o consecuencia de una falsa meritocracia. Señorías, por favor. Como decía, esta obscenidad, que le gusta tanto al PP, no es consecuencia de una falsa meritocracia. ¿O es que alguien va a atreverse a defender desde esta tribuna que esos 4,5 millones de españoles se esfuerzan menos que el señor Amancio Ortega para sacar a sus familias adelante? ¿Verdad que no? Porque todo el mundo sabe que esta obscenidad no es otra cosa que el resultado buscado de un sistema fiscal profundamente injusto diseñado deliberadamente para proteger los privilegios de los millonarios. Y para demostrarlo, algunos datos más. En 2019, el último año sin las distorsiones macroeconómicas de la pandemia, la inversión pública en España fue 4,5 puntos sobre el PIB menor que el promedio de la Unión Europea. Unos 55.000 millones de euros que se dejaron de invertir en sanidad, en educación, en pensiones o en infraestructuras. ¿Y por qué invertimos menos? Muy sencillo, porque ingresamos menos. Casi 7 puntos menos de ingresos del Estado sobre el PIB que la media europea. Una enorme brecha de más de 80.000 millones de euros al año, más que todos los fondos europeos extraordinarios. ¿Pero a qué se debe esta brecha? ¿Quién está dejando de pagar lo que debe? De nuevo, los datos son cristalinos. Desde 2007, desde la crisis financiera, los impuestos que más han crecido son los que pagan la gente trabajadora y las familias. El IRPF, un 39% más. El IVA, un 30% más. Mientras tanto, la recaudación del impuesto de sociedades ha caído más de un 40%. ¿Esto es porque las empresas están ganando menos? ¿Se preguntarán sus señorías? Pues no. De hecho, las empresas tienen ahora significativamente más beneficios que los que tenían en 2007. ¿Y todas las empresas contribuyen por igual a esta grave merma de ingresos del Estado? Pues tampoco. El impuesto de sociedades está lleno de agujeros para erosionar las bases imponibles, pero esos agujeros están especialmente diseñados para que solamente los puedan utilizar las grandes empresas. Demostración. Otro dato. El tipo efectivo promedio, es decir, los que realmente pagan de impuesto de sociedades, las grandes empresas, fue en 2019 del 5,1%. Mientras tanto, las pymes pagaron de media un 12,2%, más del doble que las grandes empresas. Algo no solamente injusto y vergonzoso, sino además abiertamente contrario al artículo 31 de la Constitución Española, que dice que el sistema fiscal debe ser progresivo. Por cierto, el tipo medio efectivo que pagan las familias españolas entre IRPF e IVA es del 15,2%, el triple de lo que pagan las grandes corporaciones. El triple. ¿A alguien le parece que esto tiene algún sentido? A mi grupo parlamentario, desde luego, no. Por eso, presentamos hoy esta iniciativa para contribuir a resolver este gravísimo problema de insuficiencia e injusticia fiscal que tiene España. Pensamos que el Gobierno debe abordar de forma valiente una reforma fiscal integral que garantice la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar, reduciendo los impuestos a pymes y a trabajadores y aumentándolos a grandes fortunas y a grandes corporaciones. Entre otras muchas medidas, proponemos un tipo efectivo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades sobre beneficios. Al mismo tiempo, proponemos reducir el IVA de productos de higiene femenina, de las peruquerías o de productos veterinarios. Proponemos un impuesto extraordinario a las grandes eléctricas para bajar la factura de la luz o un impuesto a las grandes fortunas que llegaría hasta el 3,5% para fortunas de más de 100 millones de euros. Para dimensionar esta última tasa, pensemos, por ejemplo, que el señor Amancio Ortega tiene una fortuna de 67.000 millones de euros, según Forbes. Pagando un 3,5% al año, esto es unos 2.300 millones al año, una cantidad que para él es ciertamente pequeña, estaría contribuyendo a sufragar el 80% del presupuesto del ingreso mínimo vital que da cobertura a cientos de familias, cientos de miles de familias vulnerables en España. Mucha gente dice que el señor Amancio Ortega es un patriota, así que yo creo que recibirá con buenos ojos esta oportunidad de poder ayudar a su país. Señor Eugenique, tienes que terminar, por favor. Ya acabo, presidenta. Finalizando ya, a nuestros queridos socios del PSOE. Sabemos que este tema implica ponerse en frente de gente muy poderosa, pero es vital para la gente más humilde de nuestro país. A los reaccionarios no se los frena con acuerdos de gran coalición, sino dando pasos como este. Muchas gracias. Gracias, señor Eugenique.